A ver, Ron, háblanos de tu juego que te está cautivando en el internet, el juego de qué, de las grandes lenguas. De los idiomas, es The Great Language Game, creo que sí se llama. Hay un video de Lao Tzu, donde él lo está jugando, ¿verdad? Donde toca diferentes idiomas y busca pistas, trata de identificar a diferentes idiomas. ¿Y en qué consiste el juego? Bueno, ponen varios idiomas, algunos bastante conocidos como español, francés y, bueno, lenguas que por lo menos la mayoría de la población se va a dar cuenta de qué idioma es. Pero otros idiomas que son bien oscuros, quizá no oscurísimos, pero bastante oscuros, lenguas como Samoan, como Fijian, lenguas que son muy restringidas a ciertas partes del mundo, pequeños pedazos del mundo. Y tienes que adivinar cuál idioma es. Pero acabo de descubrir que se puede retocar la pieza cuantas veces uno quiera. O sea que el juego no es identificar lo que cada palabra significa, sino de qué idioma posee. Qué idioma, sí es sencillo, no tienes que saber lo que están diciendo, sino en qué idioma lo están diciendo. ¿Y qué porcentaje se ha sacado? La segunda vez, y fue por buena fortuna más que otra cosa, fue por azar más que otra cosa, pero saqué un mil cincuenta. Quizá alguna gente no lo va a creer. Luego en la mañana siguiente, ahí estaba pensando que yo era el Ubermensch de la lingüística y todo eso. Pero luego en la mañana siguiente lo jugué cuatro o cinco veces y nada, pues no pasaba de los quinientos puntos, estaba ahí frustrándome. Pero luego en la tarde lo jugué otra vez varias veces y por fin alcancé el nivel de mío. Entonces no está mal. Es un juego para polígrafos, para gente que conoce diferentes familias de lenguas. ¿Y qué idioma? O para lingüistas, puede ser un buen juego para lingüistas, lingüistas profesionales. Pero es que yo he atinado bastantes veces por percibiendo afinidades. O sea que son lenguas que nunca he escuchado en toda la vida. Pero si nada más dan la opción entre cuatro, digamos, es que va avanzando, va incrementando el número de idiomas. Pero si da, digamos que ponen unos cinco y uno suena remotamente como una lengua que conozco. Entonces lo ubico dentro de una familia y las más veces atino. Claro que si ponen a dos idiomas esa misma familia, ahí está el problema. Y como muchas veces ponen varias lenguas eslavas, ahí está la piedra de tropiezo. Para el que no... La mayoría de nosotros sabemos algo de ruso. La mayoría de los polígrafos... Quizá otra lengua como checo. Pero hay tantas lenguas eslavas y son tan parecidas. Y ahí está la verdadera... El verdadero reto. Es fascinante, para mí es fascinante escuchar como suenan todos esos idiomas. Ah, escucho una sola palabra, a veces lo ubico dentro de una familia y atino a base de... Ah, eso suena un poquito como indonesio. Entonces hay que ser una lengua austronesia, por ejemplo. Y así ha atinado bastante. Sí, pues ha llegado a buenos puntajes. Sí, entonces es un pasatiempo muy agradable para políglotas. Ah, para políglotas. Y para lingüistas. ¿Para monolingüistas? No, eso es lo malo, es un poco elitista este juego, ¿no? Sí, sí, sí. Exclusivo. Exclusivo, sí. Oh, pues qué bien, mi bro. Sí. Oye, ¿y tu novela, hombre? ¿Cómo vamos con ella? Ah, eso es otro tema. Mira, el escritor creativamente es un poco raro, porque a veces te pones a escribir y no puedes parar. No quieres parar, quieres escribir y escribir y escribir. Sí, pero otras veces lo puedes poner al lado unos días, una semana y te pones perezoso. Y luego tienes miedo de entrar otra vez. Te entra un miedo. O te paralizas. Entonces hay que poner el papel enfrente y dar al brinco y no quitarlo. Pero una vez que me pongo a escribir, pues fluye, fluye. Sí, sí, empieza a salir. A veces no sé de dónde sale, pero sale. Y sí está avanzando. A ver si termino este otoño. Ojalá, para ya empezar. Ojalá. 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 Ojalá.